Ahora tenemos un plazo de 60 días, que en lo posible cumpliríamos antes, ¿verdad? Y quisiera expresar nuestra satisfacción por poder realizar los trabajos acá en la ciudad de Villarrica, en el departamento de Guairá. Y muy agradecido también a la organización por esta oportunidad de trabajo que le da a la nuestra gente. Muchas gracias, ingeniero Tomás Brites, de la empresa agradora. Queremos también agradecer la presencia de doña Catrín Boetner, vecina del lugar que también se le está comitiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguidamente también dará explicación sobre el punto señalado en esta mañana del propio gobernador Rodolfo Friedman Alfaro. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, querido amigo de la prensa, funcionario, vecino de la ciudad de Villarrica, al ingeniero representante de la constructora Feldman S.A. Vamos a hacer una breve explicación de los trabajos que se van a realizar. Esta es una licitación pública nacional, realizada, llevada adelante por la gobernación del Guairá, que ha culminado en forma exitosa. Hoy estamos entregándole al representante de la empresa la orden de inicio de trabajo. Es una regularización de capa asfáltica que se van a llevar adelante en tres tramos. Uno es la que abarca la calle Juan Pablo II hasta la ruta 8, donde estamos ubicados. Esto inicia aquí a 100 metros y culmina lo que es la ruta 8. El segundo tramo es la culminación de lo que es la General Díaz. Ustedes saben que la General Díaz, en la esquina de la gobernación, termina lo que es el tramo asfáltico. Y la única comunicación que tiene el barrio Santa Librada, al centro de la ciudad, es la calle Humaitá, que se encuentra prácticamente colapsada. Hubieron muchísimos accidentes de tránsito por el alto tránsito. Hoy el barrio Santa Librada va a tener también un acceso más, con la continuidad de la capa asfáltica sobre la General Díaz. Y el tercer tramo es la calle General Genes del barrio Estación, el asfaltado hoy, que cuenta el barrio Estación, para que la gente entienda un poco más. Va a iniciar donde está la comisaría del barrio Estación, y va a culminar o va a empalmar con el asfaltado actual. Son 15.400 metros cuadrados de capa asfáltica. Lo decía el ingeniero, hay un plazo de 60 días, yo tengo la esperanza, me está diciendo él. Si el tiempo nos acompaña, estarían culminando ya antes las obras. El costo de esta estación es de 1.180 millones de baranías, fondos que cuenta la gobernación actualmente. Son fondos de cuentas de Royal Ties. Para nosotros es un orgullo y un contento poder cumplir esta promesa, este intento que ya tuvimos el año pasado. Yo quiero recordarles que esta licitación ya fue llevada el año pasado, lastimosamente por cuestiones administrativas, se tuvo que cancelar. Y hoy estamos, no culminando, sino ya iniciando esta obra. Ustedes están viendo, están los funcionarios, están todas las maquinarias. Yo quiero pedirle a todos los vecinos que van a ser afectados de alguna manera, colaborar, pasarles la mano con estos trabajadores que van a venir a colocar y a poner su granito de arena para que Villarrica pueda mejorar. Decirle también, ingeniero, la plena confianza en la empresa. A pesar de que mucha gente habla y malintencionada, dice muchas cosas, esta es la primera vez que le conozco al ingeniero personalmente y telefónicamente. Así que me siento orgulloso de seguir al frente de la gobernación de la institución. Quiero darles la tranquilidad, no solamente con mis palabras, sino que con mis hechos, de que las cuestiones políticas, toda la mala intención de la gente, de ninguna manera va a mermar en mi ánimo de seguir trabajando por la ciudad y por el departamento lo vamos a seguir haciendo. La gente que quiere hacer el mal, tiene otro lugar para llevar adelante eso. Yo estoy para cumplir con mis obligaciones, así como me encomendó el pueblo del departamento del Guairá, el 21 de abril del 2013, y cuando juré como gobernador, el 15 de agosto del 2013, y lo vamos a seguir haciendo. También quiero agradecer que a pesar de no percibir su salario, ya hace, ahora estamos cumpliendo 90 días, nunca mermó eso en el ánimo de los funcionarios de la gobernación, donde la gente de Hugo Selle, del ingeniero, del arquitecto Mauro, y de todo el equipo que hace el andamiaje de la institución, que llevaron adelante igual este proceso, y otros procesos de licitación es muy importante, que vamos a culminar y vamos a iniciar también en el presente año. Así que muchísimas gracias a todos. Hoy Villarrica está de fiesta, creo que es un día que tenemos que festejar todos. Muchas gracias. Bueno, las palabras del señor gobernador. Parte de lo que está dando a conocer el señor gobernador Rodolfo Freeman Alfaro, en esta mañana, con lo que va a ser en minutos nada más, la palada inicial de la pavimentación asfáltica en tres puntos de la ciudad de Villarrica. El día de hoy estarían dando palada inicial aquí sobre las calles Juan Pablo II, casi ruta 8, posteriormente estarían llegando hasta General Díaz y Boulevard Llegros, y por último... Bueno, ahí estaba la...